Les comento que se presentó la primera ruta gastronómica del Ecuador que recorre cuatro cantones de Manaví con el objetivo de resaltar la comida típica de esta provincia y también que los visitantes experimenten los procesos ancestrales de la elaboración de los alimentos propios de la zona. ¿Se quiere conocer más detalles? Pues no se pierda a continuación la siguiente nota. La ruta gastronómica se inauguró el viernes 7 de octubre y el recorrido visita cuatro cantones de Manaví, Sucre, Jama, San Vicente y Pedernales. Con ello los viajeros disfrutan del paisaje, la cultura de la provincia, conocen sobre el cultivo, métodos tradicionales y hasta la preparación alimenticia de calidad. Es justamente el horno Manaví que todavía sobrevive en las zonas rurales, donde es solo pescador y es donde conectamos nuestra comida actual con el pasado. Toda esta identidad Manaví está ficada en los usos, las técnicas de este espacio, la relación simbiótica que tiene con esta, por ejemplo, es una mujer que domina sus técnicas, ya sabe cómo dorlar su horno, sabe las temperaturas y administra la vida misma de su familia, de la finca, porque ella sabe de acuerdo a qué técnica de ahumado va a aplicar, si esa costilla de cerdo va a durar un mes. El objetivo de la ruta es revalorizar la gastronomía manavita reconocida como patrimonio histórico y cultural de nuestro país y a su vez generar una reactivación económica. ¿Por dónde comenzamos? Ok, un proyecto que ayude a reactivar la economía y a elevar el estado límbico de los manavitas, que ha quedado tan golpeado, eran dos terremotos en realidad. ¿Cómo ayudar a reactivar la moral, digamos? ¿Cómo ayudar a que la gente vuelva a creer y empuje para adelante? Activando el patrimonio más importante que tenemos, la gastronomía. ¿Por dónde comenzamos? Y ahí dijimos los primeros pasos de transformación, así que dijimos que les puede. El proyecto cuenta con el apoyo de varias instituciones gubernamentales como la prefectura, Ministerio de Turismo y también instituciones privadas. Este programa busca rescatar la ruralidad, busca justamente fortalecer el turismo comunitario, el tema de las haciendas turísticas y la gastronomía, pero desde el enfoque ancestral, desde el enfoque de la experiencia, que es justamente lo que están desarrollando y con esta propuesta. Iche ofrece una amplia variedad de experiencias gastronómicas a la par de poder descubrir los procesos ancestrales de preparación de alimentos típicos de la zona, hechos a base de productos como el coco, el café, el cacao, los lácteos, el pescado y los mariscos en general. Iche ofrece una amplia variedad de experiencias gastronomía. Iche ofrece una amplia variedad de experiencias gastronomía. Iche ofrece una amplia variedad de experiencias gastronomía.